Claro que sí, bueno, estamos saludando a la gente que nos escucha a través de Antena Radio 7.6 en la ciudad de San Gil, también a través de la 98.7, por supuesto que sí, estamos apoyando hoy la radio de todos, invitados para que se acerquen aquí al punto, saludo cordial, gracias, ahí está la gente de la venta de casa, ¿no? ¿Cómo es? La venta de bienes raíces, ahí donde, claro que sí, ahí está abierto desde las 8 de la mañana, ¿no? Claro que sí, saludo cordial a la gente que está positiva en este fin de año, un saludo especial a quienes nos siguen a través de la página de Facebook, también de la 98.7, la radio de todos. Bueno, y tenemos invitaciones, este día es para compartir con todos ustedes, vamos a estar entonces llevándoles la música, pero también vamos a estar compartiendo ya en algunos momentos, Claudia, no se me esconda, para que la veamos ahí a través de el Facebook, y bueno, la idea es que esta salida, que hace la radio comunitaria El Socorro, la 98.7, sea para apoyar a la gente del comercio, entonces estamos ahí apoyando a todos los amigos comerciantes, sobre todo a los amigos campesinos, como lo hemos dicho ya en estos días anteriores, hay que salir a apoyar a nuestros amigos del campo, que se la juegan, ¿no? Se la juegan todos los días por llevar esa comidita, que se la juegan por buscar el pan de cada día, pues hay que apoyarles. Y también, por supuesto, a todos los que tienen sus empresitas o microempresas, a pesar de la pandemia han venido saliendo adelante, y bueno, también en este fin de año, pues, se la buscan y se la rebuscan, ¿no, Claudia? Bueno, así es, así es, Gustavo, así es, para toda la gente linda que a esta hora, pues, está, bueno, algunos desde bien temprano, desde las tres de la mañana, la gente que viene del sector rural, a ofrecer sus productos. Y bueno, por acá usted nos estaba preguntando de la casa de ventas, es la sala de ventas de la casa de casas, aquí vienen raíces, y ustedes lo ven aquí al lado del parque, que da pasos arriba de Coma en Casa, bueno, aquí al ladito de Coma en Casa, es donde ustedes encuentran todas las fincas y bienes raíces, ahí ustedes los lotes, lo que tienen que negociar, comprar y llevar. Aprovechamos para enviar el saludo también a la gente que está a esta hora en el sector de la Plaza de Mercado, bueno, por allá también encuentran ustedes las mejores frutas, las mejores verduras, todos los diferentes sazón de la comida santandereana, de la comida típica de los restaurantes, ya abriendo también sus puertas desde las primeras horas de la mañana, Gustavo. Y bueno, hoy queremos enviarle también el saludo muy especial a la gente que nos visita de otros lugares, a la gente que viene a acompañar a este buen, bueno, aquí hay mucha gente que está emprendiendo, y claro que sí, hoy queríamos, bueno, hacía rato, Gustavo, yo quería saber qué eran las tradiciones de nuestra tierra, las tradiciones de la comida criolla santandereana, nosotros que somos bien regionalistas, y precisamente a esta hora de la mañana aprovechamos para saludar el propietario, si es el propietario, y muy buenos días. Señora, muy buenos días a todos, mi nombre es Robinson Ortiz, nuevo propietario de administrador restaurante Tradiciones Gastrobar, tenemos la comida típica santandereana, cabro, pipitoria, carne oreada, conejo, asado a la plancha, mojarras, truchas, róbalos, cachamas rellenas, y platos ejecutivos para que disfrute toda la comunidad socorrana, igualmente en horas de la noche tenemos las comidas rápidas, como hamburguesas, perros, achipapas, papas locas, desgranados de mazorca, pechugas, alitas mexicanas, alitas barbecue, costillitas de cerdo, pechuga a la plancha y platos también ejecutivos, vendemos para los turistas que deseen tomar su sopita, su caldito en la noche, los estamos vendiendo en restaurantes Tradiciones Gastrobar. Bueno, Tradiciones, Tradiciones, comida típica santandereana aquí en el Socorro, esa comida deliciosa que ustedes, bueno, quieren aprovechar la oportunidad de que haya un sitio, un buen sitio, mire, salón de eventos también, las 11, atenciones de reuniones especiales, ustedes a veces no saben dónde ubicarse, ¿no? Y aquí en el Socorro pues hay muchos restaurantes muy buenos, con muy buenos servicios, pero hoy queremos aprovechar entonces la presencia de nuestro, del propietario del restaurante Tradiciones, y regálenos la dirección exacta para que la gente que viene a visitar el Socorro y los teléfonos, pues venga y mire que estamos, está muy bien ubicado en este sector, punto centro de la ciudad, aquí en el parque La Chiquinquirá, y regálenos la dirección exacta para quienes nos siguen a través de las redes sociales y para quienes están también buscando un buen sitio para almorzar hoy, o y todo este resto y el fin de semana, ¿no, verdad? Claro que sí, en nuestra dirección es calle 10A, número 1444, en el parque La Chiquinquirá, tenemos nuestras redes sociales, tradicionesgastrobar.gov.co, para, igualmente, Twitter, Instagram, Face y el WhatsApp. Tenemos aquí un personaje también, un personaje, muy buenos días, ¿de quién trata usted? ¿Usted es como de la época de Charlie Chapman, no, más o menos? Claro que sí, Gustavo y Claudia, y a todos los oyentes de la emisora comunitaria La Cúpula, pues usted sabe que el arte y la cultura y los artistas, los personajes, no pueden faltar en cualquier ciudad, en cualquier ciudad, en cualquier país, ahí está el pintor, está el poeta, está el trovador, está el bailarín, pues sí, aquí somos personajes, este personaje se creó con el director de la emisora La Cúpula, y también le enviamos aquí un saludo a nuestro director Polidoro Guayteros Toledo. ...de todas las redes sociales, muchísimas gracias, muy amable. Aquí está su emisora, la radio de todos los alcaldes del parque Antonio Santos. Vamos con Marrengua y Claudia, que están en otro sitio de la ciudad. Adelante compañera, buen día. Bueno, sí, correcto, muchísimas gracias. Volvemos con la información hoy, la emisora La Cúpula Estero está aquí, en el parque Antonio Santos, o parque de la Chiquinquirá. El saludo cordial para quienes nos siguen esta vez, a través de nuestra página social, en el Facebook Live, y a través de la convencional 98.7. Para todo el comercio, un abrazo para todos los turistas, bienvenidos a la capital de la provincia Comunera. En esta información, hoy, la emisora se ha descentralizado. Saremos desde los estudios, aquí al parque principal, para compartir, y está más cerca a todos ustedes. Estamos a pocas horas, que termine el 2023, y la 98.7, la Cúpula Estero, que asienta ese saludo cordial para todos ustedes. El día, domingo, le cuento a Gustavo, a quienes ven a esta hora, y quienes nos escuchan, tendremos programación especial. Vamos a despedir el año en la 98.7, faltando 5, Gustavo. Y cuando sea el primer minuto del año 2024, Gustavo. Claro que sí, Carlitos, y qué bueno contar con usted, porque yo sé que usted ya es hombre de vieja data, ahí en la radio, y qué bueno, por supuesto, a través de estos medios, despedir el año, y despedirlo de una manera alegre, con esos mensajes, con esos saludos, con esa gente que maravillosamente nos acompaña a través de la radio de todos. Yo sé que usted que hizo también proceso, además, estuvo en un momento dirigiendo la Cúpula, pues sabe y entiende muy bien todo esto que se está haciendo, y la invitación es a que sigamos apoyando la 98.7, la radio de todos, que es una radio comunitaria, una radio bonita, una radio que nos ha permitido llegar a diferentes lugares del departamento de Santander, y de Colombia y del mundo. Bueno, ya viene también el rumbón navideño que hace nuestro compañero Fernando Otero, y Miriam Alcón, estarán de dos a dos, luego viene tarde de Sembrina, a través de la 98.7, brinando acá desde el Parque António Santos. Y la campaña de la emisora, Socorro le compra al Socorro, de verdad que hemos visto cómo se dinamiza en estos momentos del comercio acá en nuestro municipio, sector de la Plaza de Mercado, el sector de San Victorino, igualmente el sector del hospital, y acá donde estamos ubicados nosotros en estos momentos. Así que, la contada invitación para que se vengan acá, su saludo, su mensaje, ya desde ya, estamos mirando, Jenny, el feliz año 2024, con los abuelos, son muchísimos, así que aquí los esperamos para que nos cuenten cuáles son sus abuelos, y también aprovechemos hoy, Gustavo, quienes nos ven a través de nuestro Facebook Live, y quienes nos están escuchando a esta hora, a través de la 98.7, el comercio, para todo este sector comercial, no solamente acá del Parque António Santos, sino también del sector de las carreras 14, la 15, la 16, para que se vengan acá, nos tengan sus noticas, hoy aprovecha que estamos degratineando, ¿no? Aprendeciendo que se ha acabado ya, a pocas horas, que termine el año 2024, Diana, aquí tenemos un comercial precisamente acá del Parque Antonia Santos, por Invalización Villa Morales Socorro, ubicados en el mejor lugar de Socorro, vendemos sobre planos, casa tipo 1, 130.25 metros cuadrados, construida por un valor de 348.600.000 pesos, terminada totalmente, y tenemos la casa tipo 2, con 109.72 metros cuadrados, por valor de 275 millones de pesos, más información, estamos aquí en el Parque La Chiquinquirá, en la calle 10, número 146, o nos pueden comunicar al 317-423-9298. Atención, mis amigos de Fútbol A, aquí los esperamos, en el Parque Antonia Santos, o Parque de La Chiquinquirá, hoy, toda la programación de la emisora, se está orinando directamente aquí, desde el Parque Antonio Santos, a las 12 del día, ya viene don Fernando Otero, con el rumón navideño, de 12 a 2, vamos a comerciales, y ya regresamos, con toda la información acá, en las últimas horas, del 2023.